ahí hay muchachas no pues ahí sí que pues que bueno que pues ya venga él para acá verdad así que pues ahí que como dijo venía diciendo toñita explicando que pues va a arreglar varios asuntos bajate esa moto pues viste para acá descarado maléfico y 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 qué está haciendo me cada ratito que ir a ver a la mano pero ya también ya viene en camino verdad y pues aquí vamos a esperarlo acá todo es verdad y pues así que pues de fresas muchas gracias nada muchas gracias no les de nada sonido ya vio hermano por lástima le da y no que tupiste que no se quede si fuendo vos diablo por leche tenia que dar hermano por qué por la leche por la leche miren hasta aquí hermano esta calidad esta calidad esta calidad mucha no pero esta bien vamos a esperar a que venga la nueva mira ni sus paletas quieren chupar o por qué estas temblando por qué por nada si están nerviosos si estamos o no estamos ya vos te vienes por qué están asistados por qué te hagas ya no hay en dónde meterse ya te quieren meterlo a mí jajaja mira esta mira esta ya crees que venga por favor por favor vení la toalla esta preocupada con el carrito va a ver ma si por favor por favor por favor por favor por favor por favor todavía no viene todavía no como chupar tu paleta de King Kong ah esta bastante rica la paleta esta buena muchacha estamos chupar tu paleta que esta se va a deshacer porque vamos a tener que hablar bastantes cosas vos Ana Feliz comiéndose la paleta Tantía porque está feliz Aguevado ¿Qué le vas a decir al nuevo entonces? Nada Nada Y todo lo que estaban haciendo Con Ana, la chila Durante su ausencia No estaba haciendo nada No estaba haciendo nada Antes se aguevó Aguevado Está aguevado O sea, porque no ha estado haciendo Mira la voz te gusta Mira la voz ¿Qué es la voz de buscar? ¿No viene todavía? No ¿Y vos querés que venga allá? ¿Qué dejas allá? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo viene? Esto me ayudó acá Porque me invieron ¿Ah? ¿Me ayudaste? ¿De acuerdo? Sí, me ayudó acá Esto es que es muy duro le di ¿Ah? Esto es que es muy duro le di Para acá Para acá Venía rápido Para acá Ahorita venía rápido Ahorita venía rápido Con la moto Y yo vio como que Ahorita venía Ahorita venía acá ¿Cómo ven? Yo no quería que venía Por acá No, hombre mula Ahorita venía Muy rápido Le di Ya por los ojos ¿Vos querés que por los ojos? 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 ¿Vos querés que fue? ¿Manejando? Para acá Ahorita venía Ah, que muy duro Venía manejando Más que todo Uhhh Está muy duro Son ¿Qué pasó allá Que era un gran móvil Como de aquí para allá Iba un camión Yo venía arriba si venia bastante arreado si no esta acostumbrado a venir en moto se siente el maibum aqui ve no se siente no hay montar moto ya lo que pasa es que se sienta a veces se levantaron en carro en moto pero es para recruter si es mas o menos los golpes aqui como hay muchas piedras y mucho sollo eso cuando llovió me imagino y Armando que dijo osea que vos si querias llegar a la casa llego llego una noche en la calle paro el davis con la gente estaba en la casa de la tona ah ya estabas yo la gente nosotros me llamaron ah llegaron a ver a la tona aqui vamos a ir a la tona con el otro oye ahi estabas vienes entrados ahi estaban todos mis hermanos ahi estaba el davi y le habias hecho compone al davi con esta intencion ahi estaba el davi y le habias hecho compone al davi a ver y el diablo esta loco este loco esta y la chila mira que toma este helado con la cara en 3 minutos hoy va a esperar su chocolate la chila es pensativa esta? esa es mi emoción mio quería ver como anda y nos quiero ver en 30, 30 le vas a decir el Noel? no, todo lo que estoy diciendo a vos, solo quiero ver como Noel va a decir a usted vaya va a ser él, no va a ser vos vos porque te da la mente que habla así tu vos? de que? así por razón no querías que yo llegara una noche a ver yo estaba hablando de cuando venia para aca yo pensé malo porque dijo que duro le di yo pensé malo yo pensé malo si? no porque mira se escucha todo el sentido que pensaste vos? duro le di eso pensé yo porque dijo muy duro le di no pero yo a ley uno tiene que pensar malo es obligación uno de duro le di pero si sube muy duro le di yo me quede pensar prácticamente todos pensamos malo si? prácticamente si muy bien muy bien muy bien ahí viene ahí viene no no es eso es lo que quiero ver ahorita como va a decir le vas a decir la melisa la melisa la melisa cada rato voltea a ver allá la melisa la melisa ahí se va a bajar la luz ah para que hablaste ajajajaja vayadita se m authoritarian por que pues bueno yo le digo que si ahí se va a apagar la luz entonces de�� tu luz que te te va a apagar todo Estaba acá el... ¿Cómo es tu paja más que todo que teníamos ustedes tres muchachos? Porque la china dijo que le iban a meter un montón de paja a la vez. O sea que va a decir cosas que no son. Sí, así dijo. ¿La que está paja más allá de usted? A la madre muchachos. A mí me creen más. Es una trabajadora de aquí. Y también dijo que no es trabajadora de aquí. ¿Quién no es trabajadora de aquí? Entonces si no es trabajadora entonces ya estás afuera chila. No, porque ella dijo que aquí nosotros nos va a pagar eso hermano. Ajá. Y que una llamada a su hermano no puede suspender a nosotros. Ajá, o sea que ponen a... ¡Ay Dios! Los videos lo pueden ver. Los videos lo pueden ver que ella sí dijo. O sea que la chila dijo que la zona no manda. La zona no manda dijo. Y ahí está nos ofrenda la zona. Y se le puso el brinco a la zona. ¡No! Así se le puso el brinco a la zona. Así se le puso el brinco. Yo creo que así como no le va a gustar a ellos yo. Así le dijo. Sí, porque la Ana también. La Ana se dijo también que la zona no manda. Sí. Y la Brenda, ella dijo que a ella no se lo brinqué. Ajá. Porque imagínate vos brincándole una patrón. No, nos casan. Bueno, vamos a tener una patita. Patitos, patitos. Como llegó tarde pues yo le dije mejor regresar. Sí, ese día llegó tarde la chila. Ajá. Llegó tarde la chila. Mira la cruzada abajo. Esa me parece que es loco. Mira que está. Ahí está. Ahí está. No, necesito así. Ahí está ahí. ¿Ya quiere que venga? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí viene. Sí, sí, sí. Yo sé que era aquí en mi año, ese señor. Bueno, yo tengo el de los muchos, ¿cómo? Sí, sí. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.